Buenas noches, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te doy la bienvenida a esta meditación para dormir que te permitirá equilibrar tus chakras. Mis palabras te ayudarán a relajar profundamente cuerpo, mente y energía, lo que te permitirá conciliar un sueño profundo y reparador. Es mejor comenzar boca arriba, separando un poquito los brazos y las piernas y sin torcer el cuerpo ni la cabeza. Cuando empieces a dormirte, que seguramente ocurrirá antes de acabar el ejercicio, puedes cambiar a otra postura si lo prefieres. Si por salud no puedes estar boca arriba, adopta la posición que puedas. Para respirar, tanto para inhalar como para exhalar, hazlo siempre por la nariz. Permite que tu cuerpo se sienta cómodo y comience a relajarse. Afloja los músculos que puedan estar tensos y nota cómo empiezan a hundirse en la superficie que te sostiene. Si no lo has hecho aún, permite que tus ojos se cierren y nota cómo los músculos de tus ojos, párpados y cejas se aflojan y relajan al ritmo de tu respiración. Inhala, sintiendo que tu cuerpo se llena de energía universal, energía de serenidad y calma. Retén un poquito la respiración, permitiendo que esta energía de serenidad llene tu cuerpo. Exhala, soltando toda tensión, todo pensamiento, toda preocupación, toda sombra. Retén un momento sintiendo el silencio de la mente y el cuerpo. Inhalas y expandes la serenidad, y el bienestar. Exhalas, liberando toda sombra y limitación. Inhala otra vez trayendo a tu cuerpo serenidad. Y exhala despacio, soltando toda tensión, toda limitación. Retén un momento en vacío y siente la calma. Cuando lo necesites, vuelve a respirar con normalidad. Observa tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Y siente cómo tu cuerpo se relaja, tu mente se aquieta y tu energía se calma. Desde la cabeza hasta los pies, todo tu cuerpo descansa, pesando cada vez más, hundiéndose agradablemente en la superficie que lo sostiene. Tranquilo, sostenido y profunda, profundamente relajado. Puedes notar tu cuerpo muy, muy pesado. O al contrario, muy, muy ligero como el aire. Lo percibas como lo percibas. Observa esa sensación y deja que, a través de ella, te lleve al descanso y la paz interior. Siente todo tu cuerpo lleno de vida. Lleno de energía. La energía vital o prana, como lo llaman en la India. Esta energía se concentra en unos vórteces llamados chakras. Chakra quiere decir círculo, rueda. Porque la tradición nos dice que, en estos centros, el prana gira en espirales, poniendo en contacto la energía física y la emocional. Vamos a equilibrar, limpiar y sanar ahora esta energía. Y para ello, vamos a utilizar el poder de la intención y de la visualización. Dirige tu conciencia a tu poderoso chakra raíz, situado en la base de la columna. Este chakra, llamado muladhara, es representado por el color rojo que gira en lentas espirales al final de tu columna. Esta zona acumula emociones intensas o no resueltas, estrés, insatisfacciones, que se reflejan en tensión en músculos como los glúteos o el ano. Deja que todo se relaje, permitiendo que la energía vuelva a fluir de nuevo. Inhala, llevando oxígeno y energía serena a esta zona. Exhala y elimina toda la tensión acumulada. El color rojo del chakra raíz manifiesta tu capacidad de obtener energía de las fuerzas naturales. Visualiza esta luz roja intensificándose, pura, limpia, etérea, transparente. El rojo más vibrante y puro que puedas imaginar ver. Un rojo tan poderoso, que con facilidad disuelve cualquier otra sombra o color diferente que pudiera haber estado ahí. Dejando solo la pureza de este rojo etérico. Hasta que solo hay un rojo puro, perfecto, vibrante y luminoso. Tu chakra retorna a su estado natural de equilibrio que te enraiza y conecta con las fuerzas de la vida y la naturaleza. Lleva ahora tu conciencia un poco por debajo de tu ombligo a tu segundo chakra, Svadhisthana, o soporte del aliento vital, el chakra del sacro. Las espirales de energía de este chakra son representadas con un vibrante color naranja. Todos los chakras o partes de tu cuerpo físico o energético pueden bloquearse por emociones demasiado intensas o no resueltas. Al segundo chakra le afectan especialmente los miedos. Nos ha pasado más de una vez cuando algo nos asusta mucho o cuando tenemos una mala noticia repentina y el intestino se acelera rápidamente. Ahora inhala y lleva ahí oxígeno y energía de serenidad. Exhala y elimina toda tensión, todo miedo, toda sombra. Visualiza esta rueda de luz vibrando y girando con un brillante color naranja. Color que te da confianza, seguridad, alegría serena. Disfrute de las alegrías de la vida. Una luz naranja pura, transparente, vibrante y a la vez tranquila como un anochecer. El naranja más intenso y puro que puedas imaginar. Un naranja tan poderoso que absorbe y disuelve cualquier sombra, cualquier imperfección, cualquier otro tono o color. Dejando solo la pureza de este naranja transparente girando en espirales llenas de vida que traen valor, alegría, disfrute. Dejando solo la pureza de la vida. Un naranja testigo que observa siempre con amor y aceptación al centro de la parte alta de tu abdomen. Lo que llamamos a veces la boca del estómago. El plexo solar en el centro del cuerpo. Ahí está el asiento del tercer chakra llamado manipura y su rueda amarilla de energía. Este chakra se bloquea con emociones demasiado intensas o no resueltas de miedos, ansiedad o preocupaciones. A nivel físico, el plexo solar es una densa red nerviosa que combina fibras del simpático que se encarga de la activación y de la respuesta lucha huida y del parasimpático que se encarga de la digestión, la relajación y el descanso. Este plexo inerva todas las vísceras abdominales. Por eso los miedos y la ansiedad que activan la respuesta lucha huida bloquean y tensan el estómago y la digestión. Amablemente suelta ahora toda esa tensión. Abre y relaja la energía de ese chakra con tu intención. Inhala llevando oxígeno y serenidad a esta zona. Exhala eliminando toda emoción retenida, toda tensión acumulada, toda sombra, todo bloqueo. Visualiza esta rueda de luz amarilla como una joya, brillante, purísima, poderosa. Girando en espirales de serenidad, seguridad, autoconfianza, alegría y vitalidad. El poder de esta luz amarilla es tan grande que disuelve y borra cualquier otro color o sombra que en esta zona no sea amarillo. Y el chakra gira limpio, puro, perfecto, libre de obstáculos, absorbiendo y distribuyendo energía de vida, sanación, confianza y serenidad. Sigue respirando y dirige tu conciencia al centro de tu pecho. Al cuarto chakra, anahata, el chakra del corazón de color verde brillante. Las emociones muy intensas o no resueltas que más le afectan son dolor, tristeza, angustia o rabia. Y ahora es el momento de soltar toda esa energía emocional gastada. Inhala y lleva oxígeno y energía serena al centro de tu pecho. Exhala despacio y libera todas esas emociones y energías gastadas. Siente cómo, con tu intención, se abre y se relaja la energía en el centro de tu pecho. Este chakra está en el centro de las siete ruedas de energía, conectando los chakras superiores e inferiores. Porque esa es su esencia, conectar, unir, con amor, compasión, comprensión, amabilidad, hacia ti, hacia los demás, hacia el mundo. Visualiza una rueda girando lentamente en espirales con una luz de un verde magnífico y purísimo, transparente, etéreo. La luz de todos los bosques, la luz de todos los brotes, la luz de toda esperanza. Se extiende en todo tu pecho, pulmones y corazón, sanando, equilibrando, amando. Y su luz es tan poderosa que disuelve toda sombra, toda impureza, todo color, que no sea este verde purísimo y sanador. Y con tu chakra abierto y sanado, tu corazón se abre al amor, al equilibrio, a la salud, a la alegría, a la paz. Lleva ahora tu conciencia al centro de tu garganta. A tu quinto chakra, vishudha, de color azul claro o azul turquesa, muy brillante. El chakra de tu garganta, de tu voz. Emociones muy intensas, no resueltas o retenidas, de tristeza, impotencia, inseguridad o rabia, pueden bloquearlo. Inhala, llevando ahí oxígeno y energía sanadora. Exhala, soltando toda sombra y energía gastada. Como una flor que ha estado cerrada, tu chakra se relaja y se abre. Visualiza esta espiral de luz azul purísima, brillante, transparente, girando lentamente. Esta luz es tan poderosa que absorbe y disuelve toda sombra. Todo color diferente de este azul que baña tu garganta, tus cuerdas vocales, tu cuello, tu mandíbula, tu boca, tus oídos. Tu chakra se abre relajado y sanado, trayendo con su brillante luz azul calma, seguridad y equilibrio entre tu mente y tu corazón. Expandiéndose y apoyándote para que expreses tu voz, tu verdad, tu ser único e irrepetible, de la forma más sana, más serena, más luminosa, imaginable. Tu conciencia se desplaza ahora al centro de tu frente, a la rueda del sexto chakra, ajna, girando en espirales de un azul índigo o añil profundísimo. El llamado también chakra del tercer ojo o de la intuición. Este chakra se ve afectado por el exceso de actividad mental, por la agitación y la turbación de los pensamientos. Cuando la mente está serena, cuando hay espacio entre pensamientos, vemos con más claridad. Somos más eficaces, más intuitivos. Cuando la mente está demasiado ocupada y agitada, oscurece nuestra intuición, nuestra sabiduría innata. Inhala, llevando oxígeno y energía serena, sanadora, al centro de tu frente. Exhala y libera toda sombra, todo bloqueo, toda agitación, toda energía gastada. Visualiza esta luz girando suavemente en espirales de azul índigo o añil purísimas, etéreas, transparentes. Luz índigo que baña tus ojos y todo tu cerebro. Tu chakra se limpia, fluye sin obstáculos, y su luz es tan poderosa que absorbe y disuelve toda sombra, todo color que no sea este purísimo azul profundo. El chakra de tu frente se relaja, sana, se abre, trayendo serenidad, calma, creatividad, dicha, intuición, claridad. Dirige finalmente tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, en tu coronilla. El séptimo chakra, sahasrara, que es representado de color violeta y también con la luz blanca que suma estos siete colores. Este chakra se bloquea o no se abre completamente por la rigidez mental, por la falta de trascendencia, por la desconexión con nuestra verdadera naturaleza y por el olvido de nuestro origen celeste. Inhala y lleva oxígeno y energía sanadora a este chakra. Exhala y libera todo bloqueo y energía turbia o gastada. Visualiza ahora una rueda de luz violeta, lila o blanco, como lo percibas mejor, girando lentamente con un poder enorme en espirales transparentes, y te reas conectando el resto de tus chakras, tu cuerpo, tu mente y tu conciencia con el cielo y el universo, abriéndote a estados de conciencia más elevados. Su luz es tan poderosa que disuelve todo color, toda sombra, que no sea este color purísimo de luz malva o luz blanca que te conecta con tu yo superior. Siente como tu chakra se relaja, sana y se abre, te conecta, te da sentido. Tu chakra de la corona está sanando, abriéndose, más que lo haya hecho nunca antes. Y al permitir esta sanación, permites la conexión con tu yo superior, con tu yo luminoso, con la conciencia que tú realmente eres. Sientes la unidad con todos los seres, con todo el universo, con la fuente de toda forma de vida y toda conciencia. Te liberas de toda negatividad del pasado, dejas ir todo lo que no necesitas o ya no quieres en tu vida. Y tus siete chakras fluyen con prana, energía y vitalidad renovada y en equilibrio. Te conectas con todo lo que es puro, bueno, positivo. Te sana profundamente en la unidad de cuerpo, mente y espíritu. Y mientras escuchas, sientes tu cuerpo y mente profundamente relajados. Mientras tus siete chakras sanan, se equilibran. Gracias por ver el video. Tu cuerpo cada vez más relajado se desliza hacia el sueño amable y reparador. Y mientras tu cuerpo duerme, tu conciencia se dirige hacia la fuente de toda vida para recargar su propia energía y la conexión sin la cual la vida no es posible. El sueño te acoge y te recibe amablemente. Si aún no has dormido, ahora lo haces. Disfrutas una noche de sueño profundo para tu cuerpo y una noche de sueños felices que traen equilibrio e inspiración a tu día. Te recargas, te sanas. Duermes con facilidad. Te deseo que tengas una buena noche. Descansa. Duerme profundamente. Muy profundamente. Namasté. Gracias. 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 Nota el contacto de tu cuerpo con la cama, el colchón y la ropa de la cama. Y ahora, toma aire. Lo sueltas. Y permites que tus ojos se cierren. Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse. Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que es la rama del descanso y la relajación, bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo. Respira por la nariz y calmarse. Respira por la nariz y nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Inhala. Exhala despacio. Y reten un momento. Aguanta un poco. Y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo. Respira ahora normal. Siente tu respiración fluir. Y ahora de nuevo, toma aire. Suéltalo despacio. Retén sin respirar. Aguanta un poco. Y cuando lo necesites, vuelve a inhalar. Observa ahora cómo fluye tu respiración. Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Conta tu abdomen. Otra vez. Sentara después. Sentara después. Sentara después... Sentara después. Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres. Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir. Siente, escucha, sin juzgar, sin etiquetar, como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo. Gradualmente, trae tu atención a sonidos más cercanos dentro del edificio, quizá en otras estancias fuera de la habitación donde te encuentres. Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras. Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo. Siente cómo el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso. Visualiza tu cuerpo tumbado, tus ropas, tu cuerpo, tu rostro. Ahora dirige tu atención no a la imagen mental, sino a la sensación física. Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo. Siente de nuevo tu respiración, tu cuerpo respirando, como el aire entra y sale. Y cómo este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía. Siente la vida, la energía dentro de tu cuerpo. Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale. El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz, sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio, retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respira con normalidad. Observa. Siente. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz. Observando esa pausa entre las respiraciones. A veces muy breve. A veces prolongada. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. Ahora, vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte. Vas a centrar tu atención en la parte del cuerpo que yo mencioné. Es como si tu yo observador iluminara esa parte con la linterna, con el foco de la atención. Y ese foco a veces estará muy centrado y otra será más amplio, según la parte del ejercicio en la que estemos. En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora, en tu pierna izquierda. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu espinilla. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo izquierdo por delante. Tu ingle. Tu cadera izquierda. Tu cadera izquierda. Tu cadera izquierda. Seguimos en el lado izquierdo, pero vamos a la mano. El dedo pulgar de la mano izquierda. El dedo pulgar de la mano izquierda. El índice. El dedo medio. El anular. El meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo izquierdo. La parte externa del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro izquierdo. Ahora en la derecha. El dedo pulgar de la mano derecha. El índice. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo derecho. La parte externa del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El ombligo. El ombligo. Ahora en tu tronco, por delante y desde abajo. Tu zona genital externa. La parte inferior de tu abdomen. La parte inferior de tu abdomen. Nota tu abdomen subiendo y bajando levemente al respirar. Muy suave. Con una respiración muy sutil y ligera. Percibe especialmente la pausa después de exhalar. Antes de volver a tomar aire. Tu cintura, el lado derecho. El lado izquierdo. El lado izquierdo. El lado izquierdo del pecho. El lado derecho del pecho. Siente tu respiración en tu pecho. Siente tu respiración en tu pecho. No lo notas apenas subir y bajar. Sino más bien expandirse y encogerse. Llenarse de aire y vaciarse. Y siente como tu cuerpo descansa y parece que se hunde un poco más en la cama. Se hunde. Descansa. Y ahora la clavícula derecha. La clavícula izquierda. La garganta. La barbilla. La mandíbula. La lengua. El labio inferior. El labio superior. Los dos labios juntos. La mejilla izquierda. La mejilla derecha. La oreja derecha. La oreja izquierda. El orificio nasal o narina izquierda. La narina derecha. El párpado derecho. El ojo derecho. El párpado izquierdo. El ojo izquierdo. El ojo izquierdo. La sien izquierda. La sien derecha. La ceja derecha. La ceja derecha. La ceja izquierda. El entrecejo. El espacio entre las cejas. El ojo izquierda. Tu frente. Y la parte alta de tu cabeza. El ojo izquierda. La pantorrilla. La corva, la rodilla por detrás. El muslo derecho por detrás. El glúteo derecho. Ahora en la izquierda, la planta del pie izquierdo. El talón. La pantorrilla. La corva, la rodilla por detrás. El muslo izquierdo por detrás. El glúteo izquierdo. En tus manos y brazos. Empezamos por la izquierda. La palma de la mano izquierda. La parte interior de la muñeca. La parte interior del antebrazo izquierdo. El lado interior del codo. El pliegue del codo. La parte interior del brazo superior. El glúteo izquierdo. La palma de la mano izquierda. La parte interior de la muñeca. La parte interior del antebrazo derecho El pliegue del codo, el lado interior del codo La parte interior del brazo superior La axila derecha Ahora, en la espalda, la parte baja de la espalda Parte media de la espalda Parte alta de la espalda Toda la columna, desde el coxis hasta la base de la cabeza El homóplato derecho Homóplato izquierdo La parte de atrás del cuello, las cervicales La parte de atrás de tu cabeza La parte superior de tu cabeza Ahora la linterna, el foco de tu atención, se hace más amplio Y notas, percibes, todo tu pie y pierna derecha Tu pie y pierna izquierda Tu mano y brazo derecho Tu mano y brazo izquierdo Tu abdomen Tu pecho Tu espalda Tu espalda Toda tu cabeza Toda tu cabeza Todo tu rostro Y se abre un poco más Y se abre un poco más el foco de tu atención Y percibes todo tu cuerpo Tu cuerpo entero Tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies Siente las zonas Siente las zonas de contacto de tu cuerpo Con la superficie que lo sostiene Y nota como tu cuerpo se hunde un poco más Descansa Se relaja Se hunde Siente las zonas Ahora regresa a la sensación de tu respiración Mantén tu foco en tu respiración Sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo Percibe el peso de tu cuerpo Nota como se hunde en la cama El contacto con el lugar donde descansa Nota tus pies Tus pantorrillas Tus muslos Tu espalda Tus homóplatos Tus hombros Tu abdomen Tu pecho Tus brazos Tus manos Tu rostro Y tu cabeza Abre el foco Abre el foco de tu conciencia Y nota tu cuerpo respirando Las sensaciones de tu cuerpo Y de tu respiración La sensación de la vida Vibrando en tu cuerpo Vibrando en tu cuerpo Nota como tu cuerpo se hunde en la cama De alguna forma De alguna forma Es como si se hundiera Y desapareciera Las sensaciones del cuerpo Te parecen cada vez más Y más Distantes El sonido de mi voz U otros sonidos Te llegan cada vez de más Y más lejos Tu respiración Es cada vez Más ligera Y sutil La pausa Entre respiraciones Es cada vez Más larga Te duermes Profundamente Si queda alguna sensación Es muy ligera Y ahora es como si flotaras El cuerpo está lejos Las sensaciones Están más Y más lejos Duermes Profundamente Muy profundamente Descansas Tu cuerpo Se repone Mañana Mañana te despiertas Con tu cuerpo Lleno de energía Descansas Te repones Duermes Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Nota tu cuerpo tumbado, su peso, el espacio que ocupa. Siente en tu abdomen tu respiración. Nota cómo asciende y desciende. No cambies nada. Solo observa. Si tu mente está aún con la inercia de actividad en los momentos previos, observa. No la ates. Tampoco te dejes arrastrar por su actividad. Utilizando el ancla de la respiración, observas en quietud y en calma. Cada vez que la mente se activa, utilizas tu ancla. Observas lo que ocurre en el espacio de la mente y regresas de nuevo a tu respiración abdominal. No cambies. No cambies tu respiración. No hagas por respirar más deprisa, ni más despacio, ni más hondo, ni más superficial. No dudes si estás respirando bien o mal. Los juicios, las dudas bloquean tu diafragma. No enjuicies tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones. Solo observa. Deja que la respiración fluya naturalmente. Deja que tu cuerpo decida cómo necesita respirar en cada momento. No enjuicies tu respiración, el agua. Gracias por ver el video. Y ahora lleva tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla, a una superficie pequeña como una moneda. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención. ¿Quizá notes ahí un cosquilleo o calor? Observa. Incluso aunque no notes nada, observa. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora adelante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro, cejas, ojos, nariz, mejillas, hasta la mandíbula, la boca y la barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior y notas la cabeza por dentro. No el cerebro, no el cerebro, no el cerebro, que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás, hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida en tu cabeza. Y desde el cuello, los hombros. La parte superior de los brazos, desde los hombros, hasta los codos. Los antebrazos, desde los codos, hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas, hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos, llenos de vida. La energía, la vida en los dos brazos, las dos manos, el cuello y la cabeza. La energía, la vida en los dos brazos. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizás sea más fuerte en las manos, o en la cara, o en la cabeza. Sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora, lleva tu atención a tu pecho y a la respiración en tu pecho. Ahora, la parte superior de tu espalda, desde los hombros, hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco, también por dentro. Desde el pecho a la espalda. Desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía, en el pecho y mitad superior de la espalda. Las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco, la parte del diafragma. Esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago, hasta atrás, hasta la espalda. Por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia delante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coxis. Recorre por dentro, desde tu abdomen, hasta la parte baja de la espalda y coxis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia delante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco. En tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. Ahora los glúteos y los muslos hasta la rodilla. Las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas, hasta los tobillos. Y los pies, desde los tobillos, hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. ¡Gracias! 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 La vida, la energía en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Sea lo que 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 sea lo haría, la vida, ladyla suerte y las habitaciones. Consumida nos detrás, digas un contamination mới, 바�rakas, de �T. estimated que te conciencia se manifieste. Gracias por ver el video. Y ahora recorre otra vez el cuerpo de forma rápida en un minuto. Vuelve a ese espacio pequeño como una moneda en la coronilla y desde ahí recorres todo tu cuerpo desde arriba hasta abajo. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo al hacerlo como un barrido de conciencia o si te cuesta sentirlo como un barrido de luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora en solo 30 segundos otra vez desde la coronilla hasta la punta de los pies, desde arriba hasta abajo. Y de nuevo otra vez en 15 segundos desde arriba desde la coronilla bajando hasta la punta de los pies. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo vibrando llenas de vida. Todo tu cuerpo lleno de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te cuesta sentir esa energía, la vida en todo el cuerpo, puedes imaginar que tu cuerpo es luz. Y esta luz crece hasta que la forma del cuerpo desaparece y es solo luz. O visualiza que tu cuerpo está rodeado de luz, de conciencia, en un mar de luz, un mar de conciencia. Inspira esa luz. Inspira esa luz. Siente que esa luz llena todo tu cuerpo y se hace luminoso. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen, en la sensación. En la sensación de vida. En el momento que tengas la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la sensación. En la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la imagen y quédate con la imagen. Siente esa energía sin límites, sin fronteras. No pienses en la vida ni en tu historia de vida. Siente la vida. Siente que eres vida. Vida con mayúsculas. Vida con mayúsculas. Vida con mayúsculas. Vida con mayúsculas. Nota ahora también la vida del lugar en el que estás, de las personas o animales que pueda haber en otras habitaciones en la casa o también fuera de la casa. Plantas, animales, gente, ciudad, todo el planeta si quieres y hasta donde tú desees en el universo. Gracias por ver el video. No hay límites. Todo es vida. No es tu vida y su vida. Es vida. Sin posesivos. Sin mío ni tuyo. Ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo has remontado a la fuente. La fuente silenciosa, tranquila, plena, potente de vida. Tu energía vibra. La fuente de vida está serena y quieta. Quédate en ese punto, en ese centro de quietud absoluta que es la fuente de vida. La fuente silenciosa, tranquila, potente de vida. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre las respiraciones es cada vez más larga. En un sentido es como si flotarás lejos del cuerpo, lejos del mundo, en el silencio de la fuente siempre presente y amable. Te duermes profundamente. Descansas en la fuente de toda vida y te repones. Duermes. Duermes muy profundamente. Descansas. Duermes muy profundamente. Descansas. Descansas. Duermes. Gracias. 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 De forma normal por la nariz. No fuerces la respiración ni la cambies. Solo anótala. Solo percibe cómo es ahora mismo. Siente también tu cuerpo sobre la cama, las sábanas, las mantas si hace frío, la almohada que sostiene tu cabeza. Gracias por tener todo eso que facilita tu descanso. Como lo tenemos todos los días no lo apreciamos, pero si no lo tuviéramos nos parecería un tesoro. Abre tu corazón a la abundancia del agradecimiento por las cosas corrientes y cotidianas. El agradecimiento atrae positividad, mayor felicidad y bienestar, mayor abundancia. Agradece entonces. Agradece con el corazón. Toma ahora conciencia de tus ojos y párpados. Nota la tensión que tienen. Quizá al querer dormir cierras los ojos con un poco de fuerza, de tensión. No es necesaria. Afloja. Relaja. Relaja profundamente tus ojos y tus párpados. Y percibe cómo al hacerlo tu mandíbula cae ligeramente y también suelta la tensión y se relaja. Vuelve a la zona de tus ojos. Relaja un poco más profundamente. Cejas. Entre cejo y frente y tus ojos por dentro. Relájalos. Siente cómo se produce una sensación de relajación que profundiza en tu cabeza y tu cerebro hacia adentro y hacia atrás, extendiéndose en toda tu cabeza. Siente cómo se produce una sensación de relajación que profundiza en tu cabeza y hacia adentro 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 y hacia adentro. Siente cómo se produce una sensación de relajación que profundiza en tu cabeza y hacia adentro 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 y hacia adentro. Siente cómo se produce una sensación de relajación que profundiza en tu cabeza y hacia adentro 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 y hacia adentro. Siente cómo se produce una sensación de relajación que profundiza en tu cabeza y hacia adentro 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 y hacia ad Esta relajación de tu cabeza y rostro desciende ahora por todo tu cuerpo, profundizando aún más la que ya hay. Tu cuello y tus hombros se relajan. Nota si queda alguna tensión. Percibe si tus hombros están un poco subidos hacia las orejas. Si es así, desciéndelos. Deja que descansen. Como si ese peso psicológico que llevan todo el día se deslizara hacia el suelo. Como una mochila que suavemente cae y dejas de llevar. Nota el alivio. Nota el descanso. Y también tus brazos y manos se relajan profundamente. Siente como descansan sobre la cama los músculos relajados. Tus manos sueltas, flojas, dormidas. Han abandonado todo movimiento y toda actividad. Descansa. Relaja. Duerme. Siente ahora tu espalda descansando sobre la cama. Desde los hombros hasta tus glúteos. Tu columna. Tus homóplatos o paletillas. Todos los músculos y costillas de la parte media de tu espalda, de las dorsales. La parte baja de tu espalda. Y finalmente, tus glúteos. Nota como tu espalda se hunde en la cama. Pesa y se hunde en el colchón como si fuera una nube. Dejas que ocurra. Es un alivio. Si queda algún resto de tensión o molestia, se va calmando. Se relaja más. Y en un punto, incluso aunque haya alguna molestia, ya no importa. Cada vez la sientes más y más lejos. Descansa. Relaja. Duerme. Nota tu pecho y la respiración en tu pecho. Apenas si sube y baja al respirar. Tu respiración es abdominal y tu pecho descansa. Relajado. Puedes sentir como tus pulmones se expanden al tomar aire. Como descienden al soltarlo. Descansa. Despacio. Con calma. Serenos. Siente ahora la respiración en tu abdomen. Nota cómo sube y baja al respirar. Tomas aire, sube tu abdomen. Sueltas aire, baja tu abdomen. Pequeña pausa, sin movimiento. Tu respiración lenta y tranquila. Tu mente serena, silenciosa. Tu cuerpo quieto, durmiéndose, profundamente relajado. Todos los músculos relajados, flojos, sueltos. Descansa. Relaja. Duerme. Permite que esta relajación descienda finalmente por tus caderas, tus muslos, tus piernas, tus pies, hasta la punta de los dedos de tus pies. Tus pies relajados, descansan. Las puntas de tus pies caen un poco hacia los costados. Relajados. Durmiendo. Tus piernas pesan, se hunden en la cama, descansan, se relajan, se duermen. Descansa. Descansa. Relaja. Duerme. Descansa. Relaja. Descansa. 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 Lejano y distante. Las sensaciones que te llegan de tu cuerpo y de tus sentidos se van alejando, distanciando. Ya no importan. Todavía queda algo de conciencia pero te vas hundiendo en el agradable sueño cada vez más. Como un bebé que se relaja y duerme en brazos de su madre, tu cuerpo y tu mente se relajan y duermen en brazos de la fuente de la vida, de la fuente de amor del universo. Tú y tu cuerpo sois sostenidos, amados, protegidos por la fuente de amor divino, por la fuente de amor incondicional del universo. Siente esa agradable sensación y deja que penetre profundamente en todo tu ser y en tu corazón. Siente esa agradable sensación. Descansa Descansa Relaja Duerme en brazos de la fuente de amor divino. Ahora voy a contar del 1 al 10. Y cuanto más alto sea el número, más profundamente relajado y dormido estará tu cuerpo. Habrás atravesado la puerta del sueño y habrás llegado más profundo en la fuente de amor universal. Cuanto más alto el número, más te dejas envolver y llenar por la fuente de amor divino que te sostiene, alimenta y protege. 1. Mente y cuerpo profundamente relajados, dormidos, en calma, en serenidad. 2. Todos los músculos relajados, todo movimiento se detiene, quietud, paz, silencio, sueño. 3. Descansa Relaja Duerme Profundamente 4. Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. Muchas ya no las percibes. Las que aún te llegan sientes que ya no importan. Duerme 5. Dejas que tu conciencia flote y se deslice hacia el mundo del sueño. Al descanso en la fuente de vida y amor infinito. Descansa 6. Como una mano que deja un guante, tu conciencia deja las sensaciones del cuerpo. El cuerpo descansa, duerme, se repone y restaura. Tu conciencia se conecta con la fuente y se alimenta, se nutre, se recarga. Duerme 7. Más y más relajados, tu cuerpo y tu mente se deslice. Cada vez más profundamente relajados. Descansa. Duerme. 8. Tu cuerpo se siente lejos. El mundo se siente lejos. El mundo se siente lejos. Ya no importa. Estás en el corazón de la fuente de amor incondicional del universo. Sientes que te llena, te penetra, te alimenta. Descansa. Descansa. Relaja. Duerme. 10. XIX. Relaja. Duerme profundamente Retorna a la fuente Descansa en la fuente Recarga, restaura en la fuente 10 10 10 Descansa Relaja Duerme profundamente en el seno de la fuente de vida y amor universal Descansa Descansa Pasas por diferentes fases al dormir esta noche. Los ciclos de sueño profundo son largos y restauradores. Y ahí, cuando duermes sin sueños, tu cuerpo descansa profundamente. Tu conciencia regresa a la fuente de toda vida no manifestada. Y allí se recarga y restaura. Por la mañana vuelves a nacer, tú y el mundo, con tu cuerpo lleno de energía y vitalidad. Estrenando vida, estrenando energías, renaciendo otra vez. Estrenando vida, estrenando vida, estrenando vida. Estrenando vida, estrenando vida, estrenando vida. Estrenando vida, estrenando vida, estrenando vida. 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 Tomas aire, inspiras vida. Sueltas aire, liberas todo lo que ya no necesitas para ser reciclado por la vida sabia e infinita. Pausa entre las respiraciones, silencio, descanso, calma, serenidad, oscuridad, conciencia. Vuelves a tomar aire. Vuelves a soltarlo. Pausa otra vez. Es el ciclo de la vida. Observa cómo ocurre. Sin esfuerzo, déjate llevar. Descansa. Relaja. Duerme. Flotas en la oscuridad aterciopelada del universo. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de amor, a la fuente de vida. Donde te nutres, te recargas, te alimentas. La oscuridad y el silencio te abrazan y te protegen. La fuente de toda vida te nutre y alimenta. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, protegidos, incondicionalmente. La fuente de la vida. Gracias por ver el video Plota, descansa, duerme Gracias vida, gracias sueño Duerme 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 Permite que tu cuerpo se sienta cómodo y nota la sensación de cómo es sostenido por el colchón y las almohadas. Permite que tu cuerpo se sienta cómodo y nota la sensación de cómo es sostenido por el colchón y las almohadas. Eso depende de ti, de tus creencias. Lo esencial es que el agradecimiento abre el corazón, relaja y calma. Y la práctica continuada de agradecimiento eleva el ánimo y nos ayuda a ser personas más positivas. Así que nota tu cuerpo sostenido por la cama. Nota cómo se hunde en el colchón. Nota la almohada y las sábanas y ropa de la cama. Nota también el espacio de la habitación y de la casa. Y deja que tu corazón se abra al agradecimiento, al agradecimiento sincero y auténtico. Nota la almohada y las sábanas y ropa de la cama. Nota la almohada y las sábanas y ropa de la cama. Siente tu respiración. Nota la almohada y la calma. Nota la almohada y tu abdomen. Nota la almohada y la calma. Nota la almohada y la calma del cuerpo. cuerpo. Dale también las gracias. Es el vehículo de tu conciencia. Agradece. Agradece a tu cuerpo y tu respiración. Agradece a lo que tú quieras por tu cuerpo y tu respiración. Si alguna parte de tu cuerpo estuviera soportando dolor o enfermedad, agradece aún más a esa parte su trabajo por intentar recuperar el equilibrio y la salud. Porque lo está intentando y como un buen amigo o ser querido, desea que se reponga pronto. Sea amable con la parte que soporta el dolor o la enfermedad. Sea amable con tu cuerpo. Sea amable contigo. Haz una respiración consciente. Nota como tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Al llevar tu conciencia a la respiración abdominal, tu mente se va calmando. Observa el vaivén de tu abdomen. Siente cómo la respiración se expande en tus pulmones, tus costillas y en leves movimientos de tu cuerpo. Habita el momento presente. Habita el ahora. Deja que los recuerdos repetidos de lo que ha ocurrido en el día se vayan desvaneciendo. Pasa página. No corras tampoco a ver la página del día siguiente. Permítete estar plenamente en este momento, en esta página. Nota la intensidad de la vida en este preciso instante. En tu cuerpo y en tu respiración. Este instante es lo único que existe. La conciencia del ahora. No puedes respirar el aire de ayer ni puedes respirar el aire de mañana. Respira ahora. Vive ahora. Si al observar la respiración notas que se te bloquea, según la respiración se te bloquea, seguramente tu mente estará demasiado activa, juzgando si lo estás haciendo bien, presionando para hacerlo bien. No hay que respirar de ninguna forma concreta. Solo observar cómo tu cuerpo respira. Igual que observas la respiración de un bebé que duerme en la cuna. Pero si te ocurre eso, si notas que se te bloquea, haz una respiración profunda, soltando el aire despacio y reteniéndolo al final, hasta que necesites tomar aire otra vez. Después, respira con normalidad. Deja que sea tu cuerpo el que determine el ritmo de la respiración y observa. Gracias. 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 Cuando tensos, sube las cejas y las vuelves a bajar soltando toda la tensión al soltar el aire. Sueltas aire y relajas. descanse� ballet caso en tuикos a bajar su demiurid島 del corazón. Sueltas aire los h belongedes al recupero. Apetos mal sustanden si se sientan a su cuerpo. Ahora, solo entren y su alto nivel de tiempo calmado durante tu pasado, quedan los hielos maestros pero no lesinden. Siente el lado izquierdo de tu cabeza, el lado derecho y la parte de atrás de tu cabeza. Toda tu cabeza y tu rostro, las sensaciones de tu cabeza, rostro y cuello. Y ahora esta relajación penetra en tu cerebro profundamente, haciendo que las ondas de actividad eléctrica de tu cerebro sean más amplias y lentas. Ondas lentas de relajación. Y desde ahí, esta relajación descienda al resto de tu cuerpo, a todos los músculos y órganos internos de tu cuerpo, que se relajan, descansan, se ablandan, se duermen. Gracias. 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 Desciende ahora a tus hombros. A la parte superior de tus brazos, tus antebrazos, y tus manos hasta la punta de los dedos. hombros, brazos y manos relajados, pesados, descansando. Ahora nota tu espalda, cómo descansas sobre la cama y cómo se relaja. Tomas aire, lo sueltas y toda la tensión que se pueda haber acumulado en los músculos de tu espalda la liberas y desaparece. la parte alta de tu espalda, la parte alta de tu espalda, las lumbares descendiendo hasta los glúteos. ahora nota tu pecho y la respiración en tu pecho. siente como la respiración se va haciendo más lenta, poco a poco, sin forzarlo, de forma natural. siente como la respiración en tu espalda. abdomen, tu respiración, al nivel de tu estómago, subiendo y bajando, suavemente, como las olas de un mar de verano tranquilo y sereno. Cabeza, rostro, cuello, hombros, brazos, manos, espalda, pecho, abdomen, muy relajados, los músculos sueltos, descansando, durmiendo, tu cuerpo pisando en la cama, tu energía expandiéndose y abriéndose. Y ahora esta relajación desciende por tu pelvis. Tus caderas. Tus muslos. Tus pantorrillas. Tus pies. Tus pies hasta la punta de los dedos de tus pies. Piernas y pies relajados, descansando, durmiendo. Tus músculos. 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 descansando. Todo tu cuerpo relajado. Cabeza. Rostro. Cuello. Hombros. Brazos. Manos. Espalda. Pecho. Abdomen. Piernas. Pies. Muy, muy relajados. Profundamente relajados. Tu cuerpo enraizado como un árbol gigante de raíces que se extienden profundas en esta sensación de calma y serenidad. Gracias por ver el video. Tu cuerpo pesa en la cama. Quizá ya te has puesto en tu postura preferida. Estés como estés, nota tu cuerpo. Descansando. Sostenido por el colchón, nota su peso. No lo mueves. No se mueve. Y tu energía y tu conciencia cada vez más expandida. Serena. Luminosa. Conciencia que se funde en la conciencia. 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 SILENCIO Permita que esta relajación y serenidad penetre más y más profundamente en todo el mundo. En todos tus músculos, en todas las células de tu cuerpo. Tu cuerpo se relaja, tu respiración se enlentece, tu mente se aquieta. En algún momento te deslizas al sueño definitivamente. Duermes. Descansas. Deja que eso ocurra sin trabas, sin obstáculos. De vez en cuando puede volver un pensamiento y se vuelve a ir. Como una nube de verano que pasa, ligera y vaporosa, y tapa momentáneamente la luna para volver a dejar el cielo limpio y despejado. Luna y estrellas. Vía láctea. Un camino de estrellas. Siente que vuelas hacia ese camino. Siente que los límites del cuerpo se disuelven y solo eres conciencia. Un punto de conciencia. Flota. Vuela hacia las estrellas. Vuelve a casa. Vuelve a la fuente. Sin forma en el mundo de la no forma. Regresa y recarga tu energía vital en la fuente de toda vida. Vuelve a la fuente de 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 la fuente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Duerme. Gracias. 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 Lleva ahora tu conciencia un poco por debajo de tu ombligo a tu segundo chakra. Svadishtana o soporte del aliento vital, el chakra del sacro. Gracias. Gracias. Las espirales de energía de este chakra son representadas con un vibrante color naranja. verified en el corazón kaphi. Todos los chakras o partes de tu cuerpo físico o energético pueden bloquearse por emociones demasiado intensas o no resueltas. Al segundo chakra le afectan especialmente los miedos. Nos ha pasado más de una vez cuando algo nos asusta mucho o cuando tenemos una mala noticia repentina y el intestino se acelera rápidamente. Ahora inhala y lleva ahí oxígeno y energía de serenidad. Exhala y elimina toda tensión, todo miedo, toda sombra. Visualiza esta rueda de luz vibrando y girando con un brillante color naranja. Color que te da confianza, seguridad, alegría serena. Disfrute de las alegrías de la vida. Una luz naranja pura, transparente, vibrante y a la vez tranquila como un anochecer. El naranja más intenso y puro que puedas imaginar. Un naranja tan poderoso que absorbe y disuelve cualquier sombra, cualquier imperfección, cualquier otro tono o color. Dejando solo la pureza de este naranja transparente girando en espirales llenas de vida que traen valor, alegría. Disfrute. Dejando solo la pureza de este naranja. Te atestigo que observa siempre con amor y aceptación al centro de la parte alta de tu abdomen, lo que llamamos a veces la boca del estómago, el plexo solar, en el centro del cuerpo. Ahí está el asiento del tercer chakra, llamado Manipura y su rueda amarilla de energía. Este chakra se bloquea con emociones demasiado intensas o no resueltas de miedos, ansiedad o preocupaciones. A nivel físico, el plexo solar es una densa red nerviosa que combina fibras del simpático que se encarga de la activación y de la respuesta lucha huida y del parasimpático que se encarga de la digestión, la relajación y el descanso. Este plexo inerva todas las vísceras abdominales. Por eso los miedos y la ansiedad que activan la respuesta lucha huida bloquean y tensan el estómago y la digestión. Amablemente suelta ahora toda esa tensión. Abre y relaja la energía de ese chakra con tu intención. Inhala llevando oxígeno y serenidad a esta zona. Exhala eliminando toda emoción retenida, toda tensión acumulada, toda sombra, todo bloqueo. Visualiza esta rueda de luz amarilla como una joya, brillante, purísima, poderosa. Girando en espirales de serenidad, seguridad, autoconfianza, alegría y vitalidad. El poder de esta luz amarilla es tan grande que disuelve y borra cualquier otro color o sombra que en esta zona no sea amarillo. Y el chakra gira limpio, puro, perfecto, libre de obstáculos, absorbiendo y distribuyendo energía de vida, sanación, confianza y serenidad. Sigue respirando y dirige tu conciencia al centro de tu pecho. Las emociones muy intensas o no resueltas que más le afectan son dolor, tristeza, angustia o rabia. Y ahora es el momento de soltar toda esa energía emocional gastada. Inhala y lleva oxígeno y energía serena al centro de tu pecho. Exhala despacio y libera todas esas emociones y energías gastadas. Siente cómo, con tu intención, se abre y se relaja la energía en el centro de tu pecho. Este chakra está en el centro de las siete ruedas de energía, conectando los chakras superiores e inferiores. Porque esa es su esencia, conectar, unir, con amor, compasión, comprensión, amabilidad, hacia ti, hacia los demás, hacia el mundo. Visualiza una rueda girando lentamente en espirales con una luz de un verde magnífico y purísimo, transparente, etéreo. Se extiende en todo tu pecho, pulmones y corazón, sanando, equilibrando, amando. Y su luz es tan poderosa que disuelve toda sombra, toda impureza, todo color, que no sea este verde purísimo y sanador. Y con tu chakra abierto y sanado, tu corazón se abre al amor, al equilibrio, a la salud, a la alegría, a la paz. Lleva ahora tu conciencia al centro de tu garganta. A tu quinto chakra, vishudha, de color azul claro o azul turquesa, muy brillante. El chakra de tu garganta, de tu voz. Emociones muy intensas, no resueltas o retenidas, de tristeza, impotencia, inseguridad o rabia, pueden bloquearlo. Inhala, llevando ahí oxígeno y energía sanadora. Exhala, soltando toda sombra y energía gastada. Como una flor que ha estado cerrada, tu chakra se relaja y se abre. Visualiza esta espiral de luz azul purísima, brillante, transparente, girando lentamente. Esta luz es tan poderosa que absorbe y disuelve toda sombra. Todo color diferente de este azul que baña tu garganta, tus cuerdas vocales, tu cuello, tu mandíbula, tu boca, tus oídos. Tu chakra se abre relajado y sanado, trayendo con su brillante luz azul calma, seguridad y equilibrio entre tu mente y tu corazón. Expandiéndose y apoyándote para que expreses tu voz, tu verdad, tu ser único e irrepetible, de la forma más sana, más serena, más luminosa, imaginable. Tu conciencia se desplaza ahora al centro de tu frente, a la rueda del sexto chakra, ajna. El llamado también chacra del tercer ojo o de la intuición. Este chakra se ve afectado por el exceso de actividad mental, por la agitación y la turbación de los pensamientos. Cuando la mente está serena, cuando hay espacio entre pensamientos, vemos con más claridad. Somos más eficaces, más intuitivos. Cuando la mente está demasiado ocupada y agitada, oscurece nuestra intuición, nuestra sabiduría innata. Inhala, llevando oxígeno y energía serena, sanadora, al centro de tu frente. Exhala y libera toda sombra, todo bloqueo, toda agitación, toda energía gastada. Visualiza esta luz girando suavemente en espirales de azul índigo o añil purísimas, etéreas, transparentes. Luz índigo que baña tus ojos y todo tu cerebro. Tu chakra se limpia, fluye sin obstáculos, y su luz es tan poderosa que absorbe y disuelve toda sombra, todo color que no sea este purísimo azul profundo. El chakra de tu frente se relaja, sana, se abre, trayendo serenidad, calma, creatividad, dicha, intuición, claridad. El chakra de tu frente se abre, trayendo serenidad, calma, creatividad, dicha, intuición, claridad. El séptimo chakra, Sahasrara, que es representado de color violeta y también con la luz blanca que suma estos siete colores. Este chakra se bloquea o no se abre completamente por la rigidez mental, por la falta de trascendencia, por la desconexión con nuestra verdadera naturaleza y por el olvido de nuestro origen celeste. Inhala y lleva oxígeno y energía sanadora a este chakra. Exhala y libera todo bloqueo y energía turbia o gastada. Visualiza ahora una rueda de luz violeta, lila o blanco, como lo percibas mejor. Girando lentamente con un poder enorme en espirales transparentes, etéreas, conectando el resto de tus chakras, tu cuerpo, tu mente y tu conciencia con el cielo y el universo. Su luz es tan poderosa que disuelve todo color, toda sombra, que no sea este color purísimo de luz malva o luz blanca que te conecta con tu yo superior. Siente como tu chakra se relaja, sana y se abre, te conecta, te da sentido. Tu chakra de la corona está sanando, abriéndose, más que lo haya hecho nunca antes. Y al permitir esta sanación, permites la conexión con tu yo superior, con tu yo luminoso, con la conciencia que tú realmente eres. Sientes la unidad con todos los seres, con todo el universo, con la fuente de toda forma de vida y toda conciencia. Te liberas de toda negatividad del pasado. Dejas ir todo lo que no necesitas o ya no quieres en tu vida. Inhalas oxígeno, energía que fluye en tu cuerpo y en tus chakras. Y tus siete chakras fluyen con prana, energía y vitalidad renovada y en equilibrio. Te conectas con todo lo que es puro, bueno, positivo. Te sana profundamente en la unidad de cuerpo, mente y espíritu. Y mientras escuchas, sientes tu cuerpo y mente profundamente relajados. Mientras tus siete chakras sanan, se equilibran. Mientras tus siete charnées. Más, precisas son dices. więc se puedes escuchar a ti, ¿s 선생 истории? Te amo a ti, claro. Te amo a ti, ajá. Te amo a ti, ajá. Más, gracias a ti. VチャンネルiplYO. Te amo a ti. eh. Gracias por ver el video Tu cuerpo cada vez más relajado se desliza hacia el sueño amable y reparador Y mientras tu cuerpo duerme, tu conciencia se dirige hacia la fuente de toda vida Para recargar su propia energía y la conexión sin la cual la vida no es posible El sueño te acoge y te recibe amablemente Si aún no has dormido, ahora lo haces Disfrutas una noche de sueño profundo para tu cuerpo Y una noche de sueños felices que traen equilibrio e inspiración a tu día Te recargas, te sanas Duermes con facilidad Te deseo que tengas una buena noche Descansa Duerme Profundamente Muy profundamente Namaste Gracias 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 Nota el contacto de tu cuerpo con la cama, el colchón y la ropa de la cama Y ahora toma aire Lo sueltas Y permites que tus ojos se cierren Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso Que es la rama del descanso y la relajación Bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo Respira por la nariz y nota como tu abdomen sube y baja al respirar Inhala Exhala despacio Y reten un momento Aguanta un poco Y cuando sientas el impulso de respirar otra vez Hazlo Respira ahora normal Siente tu respiración fluir Y ahora de nuevo Toma aire Suéltalo despacio Retén sin respirar Aguanta un poco Y cuando lo necesites Vuelve a inhalar Observa ahora Cómo fluye tu respiración Nota tu abdomen Subiendo y bajando Al respirar Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos Fuera del edificio en el que te encuentres Escucha los sonidos Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir Siente Escucha Sin juzgar Sin etiquetar Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo Gradualmente Gradualmente Trae tu atención a sonidos más cercanos Dentro del edificio Quizá en otras estancias Fuera de la habitación donde te encuentres Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras Al sentir esos sonidos cercanos a ti Sin abrir los ojos Visualiza las cuatro paredes de la habitación El techo El suelo Siente cómo el espacio El vacío Y esos objetos Paredes Techo Suelo Y muebles Permiten que tu cuerpo exista Y se tome este descanso Visualiza tu cuerpo tumbado Tus ropas Tu cuerpo Tu rostro Ahora dirige tu atención No a la imagen mental Sino a la sensación física Nota las sensaciones físicas Que te llegan de tu cuerpo Siente de nuevo tu respiración Tu cuerpo respirando Como el aire entra y sale Y como este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida De energía Siente la vida La energía Dentro de tu cuerpo Siente la vida La energía Dentro de tu cuerpo Tus pulmones Tus pulmones Expandirse Y vaciarse Con el aire que entra y sale El aire El aire pasar Sutilmente por las narinas de tu nariz Sin esfuerzo Y de nuevo Respirando siempre por la nariz Toma aire Lo sueltas despacio Retienes y aguantas un momento Observa esa pausa Observa esa pausa sin respiración Observa el silencio en tu mente Y cuando necesites inhalar Hazlo Respira con normalidad Observa Siente Sigue respirando De forma suave Sutil Por la nariz Observando esa pausa Entre las respiraciones A veces muy breve A veces Prolongada Observa La no respiración Observa El espacio Observa El silencio Ahora Vas a ir recorriendo tu cuerpo Con tu conciencia Parte por parte Vas a centrar tu atención En la parte del cuerpo Que yo mencioné Es como si tu yo observador Iluminara esa parte Con la linterna Con el foco de la atención Y ese foco A veces estará muy centrado Y otra será más amplio Según la parte del ejercicio En la que estemos En cuanto yo nombre Una parte de tu cuerpo Lleva tu conciencia A percibir Esa parte Si no la pudieras sentir Ténsala O muévela Muy ligeramente Y la vuelves a relajar Y dejar quieta Y ahora La podrás sentir Sin dificultad Esta práctica Irá reconectando Tu cerebro Con tu cuerpo Comenzamos Por la parte delantera Del cuerpo Y por el pie derecho El dedo gordo Del pie derecho El segundo dedo Tercer dedo Cuarto dedo El dedo pequeño El empeine La parte frontal Del tobillo Tu espinilla Tu rodilla Tu muslo derecho Por delante Tu ingle Tu cadera derecha Ahora En tu pierna izquierda El dedo gordo Del pie izquierdo El segundo dedo Tercer dedo Cuarto dedo El dedo pequeño El empeine El empeine La parte frontal Del tobillo Tu espinilla Tu rodilla Tu muslo Izquierdo Por delante Tu ingle Tu cadera izquierda Seguimos en el lado izquierdo Pero vamos a la mano El dedo pulgar De la mano izquierda El índice El dedo medio El anular El meñique El dorso de la mano El lado exterior De la muñeca El lado exterior Del antebrazo izquierdo La parte externa Del codo El hueso La parte exterior Del brazo superior El hombro izquierdo El hombro izquierdo Ahora en la derecha El dedo pulgar De la mano derecha El índice El dedo medio El dedo medio El dedo medio Anular Meñique El dorso de la mano El lado exterior De la muñeca El lado exterior Del antebrazo derecho La parte externa Del codo El hueso La parte exterior Del brazo superior El hombro derecho Ahora en tu tronco Por delante Y desde abajo Tu zona genital Externa La parte inferior De tu abdomen El ombligo El ombligo La parte superior De tu abdomen Nota tu abdomen Subiendo y bajando Levemente Al respirar Muy suave Con una respiración Muy sutil Y ligera Percibe especialmente La pausa Después de exhalar Antes de volver a tomar aire Tu cintura Tu cintura El lado derecho El lado izquierdo El lado izquierdo Del pecho El lado derecho Del pecho Siente tu respiración En tu pecho No lo notas apenas Subir y bajar Sino más bien Expandirse Y encogerse Llenarse de aire Y vaciarse Y siente Como tu cuerpo Descansa Y parece que se hunde Un poco más En la cama Se hunde Descansa Y ahora La clavícula derecha La clavícula izquierda La garganta La barbilla La mandíbula La lengua El labio inferior El labio superior Los dos labios juntos La mejilla izquierda La mejilla derecha La oreja derecha La oreja izquierda El orificio nasal O narina izquierda La narina derecha El párpado derecho El párpado derecho El ojo derecho El párpado izquierdo El ojo izquierdo La sien izquierda La sien derecha La ceja derecha La ceja izquierda El entrecejo El espacio entre las cejas Tu frente Y la parte alta De tu cabeza Ahora la parte de atrás Del cuerpo Primero el lado derecho La planta Del pie derecho El talón La pantorrilla La corva La rodilla Por detrás El muslo derecho Por detrás El glúteo Derecho Ahora en la izquierda La planta Del pie izquierdo El talón El talón La pantorrilla La corva La rodilla Por detrás El muslo El muslo izquierdo Por detrás El glúteo Izquierdo En tus manos Y brazos Empezamos Por la izquierda La palma De la mano Izquierda La parte interior De la muñeca La parte interior Del antebrazo Izquierdo El lado interior Del codo El pliegue Del codo La parte interior Del brazo superior La axila Izquierda Ahora en la derecha Ahora en la derecha La palma De la mano derecha La parte interior De la muñeca La parte interior Del antebrazo derecho El pliegue El pliegue del codo El lado interior Del codo La parte interior Del brazo superior La axila derecha Ahora en la espalda La parte baja De la espalda Parte media De la espalda Parte alta De la espalda Toda la columna Desde el coxis Hasta la base De la cabeza El homóplato derecho Homóplato izquierdo La parte de atrás Del cuello Las cervicales La parte de atrás De tu cabeza La parte superior De tu cabeza Ahora la linterna El foco De tu atención Se hace más amplio Y notas Percibes Todo tu pie Y pierna derecha Tu pie Y pierna izquierda Tu mano Y brazo derecho Tu mano Y brazo izquierdo Tu abdomen Tu abdomen Tu pecho Tu espalda Toda tu cabeza Todo tu rostro Todo tu rostro Y se abre un poco más El foco de tu atención Y percibes Todo tu cuerpo Tu cuerpo entero Tu cuerpo Desde la cabeza Hasta los pies Siente las zonas De contacto De tu cuerpo Con la superficie Que lo sostiene Y nota Como tu cuerpo Se hunde Un poco más Descansa Se relaja Se hunde De tu cuerpo De tu cuerpo Y nota Y nota Y nota De tu cuerpo Y nota Tenta Tenta Te tonta Ahora regresa a la sensación de tu respiración. Mantén tu foco en tu respiración sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo, nota cómo se hunde en la cama, el contacto con el lugar donde descansa. Nota tus pies, tus pantorrillas, tus muslos. Tu espalda, tus homóplatos, tus hombros. Tu abdomen, tu pecho, tus brazos, tus manos. Tu rostro y tu cabeza. Abre el foco de tu conciencia y nota tu cuerpo respirando. Las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo. La sensación de tu cuerpo. Nota cómo tu cuerpo se hunde en la cama. De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera. La sensación de tu cuerpo. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre respiraciones es cada vez más larga. Te duermes profundamente. Si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente. Muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Duermes profundamente. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía. Descansas. Te repones. Duermes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nota tu cuerpo tombado Su peso El espacio que ocupa Siente en tu abdomen tu respiración Nota cómo asciende y desciende No cambies nada Solo observa Si tu mente está aún con la inercia de actividad en los momentos previos Observa No la ates Tampoco te dejes arrastrar por su actividad Utilizando el ancla de la respiración Observas en quietud y en calma Cada vez que la mente se activa Utilizas tu ancla Observas lo que ocurre en el espacio de la mente Y regresas de nuevo a tu respiración abdominal No cambies nada No cambies tu respiración. No hagas por respirar más deprisa, ni más despacio, ni más hondo, ni más superficial. No dudes si estás respirando bien o mal. Los juicios, las dudas bloquean tu diafragma. No enjuicias tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones. Solo observa. Deja que la respiración fluya naturalmente. Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora lleva tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla, a una superficie pequeña como una moneda. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención. Quizá notes ahí un cosquilleo o calor. Observa. Incluso aunque no notes nada, observa. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora adelante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro, cejas, ojos, nariz, mejillas, hasta la mandíbula, la boca y la barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior. Y notas la cabeza por dentro, no el cerebro, que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás, hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida en tu cabeza. La energía, la vida en tu cabeza. Y ahora desciende por el cuello y la garganta, por dentro y por fuera. Y desde el cuello, los hombros. La parte superior de los brazos, desde los hombros, hasta los codos. Los antebrazos. Los antebrazos, desde los codos, hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas, hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos, llenos de vida. La energía, la vida en tu cabeza. La vida en los dos brazos, las dos manos, el cuello y la cabeza. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizá sea más fuerte en las manos, sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora, lleva tu atención a tu pecho y a la respiración en tu pecho. Ahora, la parte superior de tu espalda, desde los hombros, hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco, también por dentro, desde el pecho a la espalda, desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía en el pecho y mitad superior de la espalda, las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Siente la vida, la energía en el pecho. Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco, la parte del diafragma, esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago, hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia adelante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coxis. Recorre por dentro, desde tu abdomen, hasta la parte baja de la espalda y coxis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia adelante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco, en tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. La vida, la energía en tu tren. Ahora los glúteos y los muslos hasta la rodilla, las piernas, las pantorrillas desde las rodillas hasta los tobillos y los pies desde los tobillos hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. La vida, la energía en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Sea lo que 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 sea Y ahora recorre otra vez el cuerpo de forma rápida en un minuto. Vuelve a ese espacio pequeño como una moneda en la coronilla y desde ahí recorres todo tu cuerpo desde arriba hasta abajo. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo al hacerlo como un barrido de conciencia o si te cuesta sentirlo como un barrido de luz. Gracias por ver el video. Y ahora en solo 30 segundos otra vez desde la coronilla hasta la punta de los pies, desde arriba hasta abajo. Y ahora en solo 30 segundos otra vez. Y de nuevo otra vez en 15 segundos desde arriba desde la coronilla bajando hasta la punta de los pies. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo vibrando llenas de vida. Todo tu cuerpo lleno de vida. Y ahora en todo el cuerpo moleculeaval lleno de la única cosa que ha physiological desde arriba desde arriba hasta la punta de los pies. Si te cuesta sentir esa energía, la vida en el cuerpo, puedes imaginar que tu cuerpo es luz y esta luz crece hasta que la forma del cuerpo desaparece y es solo luz. O visualiza que tu cuerpo está rodeado de luz, de conciencia, en un mar de luz, un mar de conciencia. Inspira esa luz. Siente que esa luz llena todo tu cuerpo y se hace luminoso. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen, en la sensación, en la sensación de vida. En el momento que tengas la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la sensación. Gracias por ver el video. Siente esa energía sin límites, sin fronteras. No pienses en la vida ni en tu historia de vida. Siente la vida. Siente que eres vida. Vida con mayúsculas. No pienses en la vida. Nota ahora también la vida del lugar en el que estás, de las personas o animales que pueda haber en otras habitaciones en la casa o también fuera de la casa. Plantas, animales, gente, ciudad. Todo el planeta si quieres y hasta donde tú desees en el universo. ¡Gracias! No hay límites. Todo es vida. No es tu vida y su vida. Es vida. Sin posesivos. Sin mío ni tuyo. Ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo, has remontado a la fuente. La fuente silenciosa, tranquila, plena, potente de vida. Tu energía vibra. La fuente de vida está serena y quieta. Quédate en ese punto, en ese centro de quietud absoluta que es la fuente de vida. ¡Gracias! 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 Más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez de más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre las respiraciones es cada vez más larga. En un sentido es como si flotaras lejos del cuerpo, lejos del mundo, en el silencio de la fuente siempre presente y amable. Te duermes profundamente. Descansas en la fuente de toda vida y te repones. Duermes muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Descansas. Duermes. Gracias. 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 No olvides. Y ahora. Toma aire. Lo sueltas. Y permites que tus ojos se cierren. Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a a relajarse y calmarse. Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que es la rama del descanso y la relajación, bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo. Respira por la nariz y nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Inhala. Exhala despacio y reten un momento. Aguanta un poco y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo. Respira ahora normal. Siente tu respiración fluir. Y ahora de nuevo, toma aire. Suéltalo despacio. Retén sin respirar. Aguanta un poco y cuando lo necesites, vuelve a inhalar. Observa ahora cómo fluye tu respiración. Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres. Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir. Siente. Escucha. Sin juzgar. Sin etiquetar. Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo. Gradualmente, trae tu atención a sonidos más cercanos dentro del edificio. Quizá en otras estancias fuera de la habitación donde te encuentres. Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras. Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo. Siente cómo el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso. Visualiza tu cuerpo tumbado. Tus ropas, tu cuerpo, tu rostro. Ahora dirige tu atención no a la imagen mental, sino a la sensación física. Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo. Siente de nuevo tu respiración. Tu cuerpo respirando. Como el aire entra y sale. Y como este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía. Siente la vida, la energía dentro de tu cuerpo. Percibe tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Siente la vida, la energía dentro de tu cuerpo. Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale. El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz, sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio. Retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respira con normalidad. Observa. Observa. Siente. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz. Observando esa pausa entre las respiraciones. A veces. A veces muy breve. A veces prolongada. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. Observa. 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 Ahora vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia. parte por parte. Vas a centrar tu atención en la parte del cuerpo que yo mencioné. Es como si tu yo observador iluminara esa parte con la linterna, con el foco de la atención, y ese foco a veces estará muy centrado y otra será más amplio, según la parte del ejercicio en la que estemos. En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. Tercer dedo. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora, en tu pierna izquierda, el dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo izquierdo por delante. Tu ingle. Tu cadera izquierda. Seguimos en el lado izquierdo, pero vamos a la mano. El dedo pulgar de la mano izquierda. El índice. El dedo medio. El anular. El meñique. El dorso de la mano. El lado exterior del antebrazo izquierdo. La parte externa del codo, el hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro izquierdo. El hombro izquierdo. Ahora, en la derecha. El dedo pulgar de la mano derecha. El índice. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo derecha. La parte externa del codo, el hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro derecho. Ahora, en tu tronco, por delante y desde abajo. Tu zona genital externa. La parte inferior de tu abdomen. El ombligo. La parte superior de tu abdomen. Nota tu abdomen subiendo y bajando levemente al respirar. Muy suave. Con una respiración muy sutil y ligera. Percibe especialmente la pausa después de exhalar, antes de volver a tomar aire. Tu cintura, el lado derecho. El lado izquierdo. El lado izquierdo del pecho. El lado derecho del pecho. Siente tu respiración en tu pecho. No lo notas apenas subir y bajar, sino más bien expandirse y encogerse, llenarse de aire y vaciarse. Y siente como tu cuerpo descansa y parece que se hunde un poco más en la cama. Se hunde. Descansa. Y ahora la clavícula derecha. La clavícula izquierda. La garganta. La barbilla. La mandíbula. La lengua. El labio inferior. El labio superior. Los dos labios juntos. La mejilla izquierda. La mejilla derecha. La oreja derecha. La oreja izquierda. El orificio nasal o narina izquierda. La narina derecha. El párpado derecho. El ojo derecho. El ojo derecho. El párpado izquierdo. El ojo izquierdo. La sien izquierdo. La sien izquierda. La sien derecha. La ceja derecha. La ceja derecha. La ceja izquierda. El entrecejo. El espacio entre las cejas. Tu frente. Y la parte alta de tu cabeza. Ahora la parte de atrás del cuerpo. Primero el lado derecho. La planta del pie derecho. El talón. La pantorrilla. La corva. La rodilla por detrás. El muslo derecho por detrás. El glúteo derecho. Ahora en la izquierda. La planta del pie izquierdo. El cortito derecho. Lado derecho. La cruz. El el ! El tamaño derecho. El時間 derecho. por detrás. El glúteo izquierdo. En tus manos y brazos. Empezamos por la izquierda. La palma de la mano izquierda. La parte interior de la muñeca. La parte interior del antebrazo izquierdo. El lado interior del codo. El pliegue del codo. La parte interior del brazo superior. La axila izquierda. Ahora en la derecha. La palma de la mano derecha. La parte interior de la muñeca. La parte interior del antebrazo derecho. El pliegue del codo. El lado interior del codo. La parte interior del brazo superior. La axila derecha. Ahora en la espalda. La parte baja de la espalda. Parte media de la espalda. Parte alta de la espalda. Toda la columna. Desde el coxis hasta la base de la cabeza. El homóplato derecho. Homóplato izquierdo. La parte de la espalda. La parte superior del cuello. Las cervicales. La parte de atrás de la espalda. La parte superior de la espalda. cabeza. Ahora la linterna, el foco de tu atención, se hace más amplio y notas, percibes, todo tu pie y pierna derecha, tu pie y pierna izquierda, tu mano y brazo derecho, tu mano y brazo izquierdo, tu abdomen, tu pecho, tu espalda, toda tu cabeza, todo tu rostro. Y se abre un poco más el foco de tu atención y percibes todo tu cuerpo, tu cuerpo entero, tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Siente las zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene y nota como tu cuerpo se hunde un poco más. Descansa. Se relaja. Se hunde. Ahora regresa a la sensación de tu respiración. Mantén tu foco en tu respiración sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo. Nota como se hunde en la cama. El contacto con el lugar donde descansa. Nota tus pies, tus pantorrillas, tus muslos, tu espalda, tus homóplatos, tus homóplatos, tus homóplatos, tu abdomen, tu pecho, tus brazos, tus manos, tu rostro y tu cabeza. Abre el foco de tu conciencia y nota tu cuerpo respirando. Las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo. La sensación de tu cuerpo. La sensación de tu cuerpo. Nota como tu cuerpo se hunde en la cama. De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre respiraciones es cada vez más larga. Te duermes profundamente. Si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras. El cuerpo está lejos. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente. Muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Duermes. Duermes. Gracias. 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 Gracias.